Hoy la Virgen María te dice Hija, qué alegría encontrarme contigo en este día. Jesús te ha facilitado todos los medios para que puedas venir a nuestro encuentro semanal. Por esta razón me tienes frente a ti formándote e instruyéndote para que cada día crezcas más en el amor a Dios, en los valores morales y religiosos. Hija, es necesario que afloren en ti las virtudes para yo tejer con mis propias manos una corona de azucenas y ponértela en tu cabeza el día en que hayas sido llamada por el justo juez y recibas el premio que has conseguido a base de tus esfuerzos y de tus luchas diarias. Hija, desde hoy aprende a mantener unido tu corazón al sagrado corazón de Jesús. Qué bueno sería que mantuvieras tu mente ocupada sólo en las cosas de Dios. Así desterrarías muchas cosas que nada bueno aportan a tu alma. Hija, en este día entrégame todas las situaciones que te intranquilizan y ten paz en tu corazón. Jesús es muy bondadoso y compasivo. Le pediré que te ayude en tus momentos difíciles, que te auxilie en todas tus necesidades. Hija, deja que mis lecciones de amor te transformen, renueven tu corazón y te asemejes a uno de los santos ángeles que alaban y glorifican a mi Hijo Jesús en los cielos. Como madre, quiero educarte para que seas un buen hijo, para que le sirvas al Señor, rindiéndole por entero tu vida. Hija, hoy quiero sembrar en tu corazón la virtud de la confianza. Hija, no pongáis vuestra confianza en las criaturas. Ponedlas sólo en Jesús. Si confían más en los hombres, viviráis amargadas, melancólicas. La tristeza se os notará. Confianza para que hagáis de vuestra vida una aventura maravillosa. Confianza para que escribáis la historia de vuestra vida con un final feliz. Confianza para que os dejéis guiar por las luces del Espíritu Santo. Confianza para que fijéis vuestros ojos al cielo, cielo con muchísimas moradas y habitaciones para todos vosotros. Confianza para que creáis en las promesas del Señor, promesas que cobran vigencia en la medida de vuestra fe. María, Madre mía, quiero descansar en tus brazos como una niña pequeña que no sabe dormirse si no está en su regazo materno. Arráncame de las trivialidades del mundo y haz que pierda el gusto y el atractivo por las cosas pasajeras. María, Madre mía, tú eres modelo de santidad y de virtud. Caminaste siempre por la vía estrecha que te lleva al cielo. Tu mirada maternal siempre estuvo puesta en Jesús. Por eso te pido que me enseñes tú a elevar mi mirada a lo trascendental y a poner mis ojos en las cosas que edifiquen mi proyecto de vida. María, Madre mía, soy muy débil. Aún me falta mucho crecimiento espiritual. Camina siempre a mi lado y motívame para hacer penitencia y buscar los medios que me hagan crecer en la virtud de la confianza. Camina siempre a mi lado y motívame para hacer penitencia El Papa es el mucho que me dijo que me hagan crecer en el sentido.